¿Cómo vamos a ver ahora lo que es el huevo pasteurizado? Básicamente se usa la misma tecnología que para el pasteurizado de leche, solo que se usan otras temperaturas. ¿Sí? Ahí les puse yo aquí, por si no conocen, cuál es el principio de funcionamiento de un intercambiador de placas. Son una placa atrás de la otra con un circuito, esto va a ser el mismo principio que el radiador. Un radiador del auto, por un circuito circula el agua caliente y por otro circuito circula el refrigerante que es el aire. ¿Sí? Acá se aplica el mismo principio, nada más que estos fluidos corren entre medio de una placa y otra placa y siempre a contracorriente. ¿Qué es a contracorriente? ¿Usted me está viendo también la pantalla? ¿Cuándo un gesticulo muevo o no? Sí, sí. ¿Qué es contracorriente? Quiere decir que un fluido va a correr en una dirección y el otro va a correr en la otra dirección. Entonces, el delta T que se genera es mucho menor. ¿Sí? Si no, si yo analizo esto en un gráfico cartesiano, voy a tener, ahí, no sé si se ve ahí la mano. A ver. Bien. Bien. Arranco el delta T. Si es en corriente, en la misma corriente, en el mismo sentido, esto va a ir achicándose de poquito, 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 poquito y me va a llevar un montón de tiempo para que sigo a la temperatura. ¿Sí? Entonces, el delta T en tiempo es muy grande. En vez de decir, yo estoy a contracorriente, yo vengo con una temperatura y el otro a contracorriente, rápidamente, si yo lo analizo en un gráfico cartesiano, rápidamente voy a tener la igualdad de temperatura. ¿Sí? En ese sentido, el delta T es mucho menor en un flujo contracorriente que en un flujo paráneo. ¿Sí? Ahí tienen ustedes acá. ¿Cuál es el principio de esto? Es que por una placa circula un fluido caliente y por la otra placa circula un fluido frío, que es el que yo quiero calentar. Y acá, en este otro gráfico, está acá, fíjense en qué hay. Tiene varias etapas. Entonces, ¿cómo es esto la etapa? El huevo frío va a entrar por la última etapa. ¿Por qué por última etapa? Porque va a entrar para ir enfriando el huevo que ya fue pautilizado. El huevo que sale caliente se enfría con el mismo huevo. ¿Sí? Entonces, ya gano grados de temperatura sin invertir energía. ¿Sí? O sea, yo aprovecho y hago un ahorro de energía. Porque si no, yo tendría que estar circulando con agua caliente. Desde un principio. Y para enfriar, tendría que tener un banco de agua helada. ¿Se entiende? Entonces, por eso van a ver que tiene distintas etapas, y el huevo frío, crudo, o sin pautilizar, entra en la última etapa. ¿Por qué? Porque es la etapa donde está saliendo el huevo pautilizado, que yo necesito enfriar rápidamente. Ese huevo crudo, precalentado, se va a esta otra etapa, que esta sí es la de calentamiento, y ahí yo lo hago llegar con un fluido, donde sí estoy invirtiendo energía, es un fluido de agua caliente, lo hago llegar, fíjense, ahí tienen notas las temperaturas, a 65 o 68 grados centígrados. Ustedes van a decir, pero che, pero para, porque esa temperatura no, esa temperatura no se coagula el huevo. ¿Qué opinan ustedes? Si yo pongo el huevo a cocinar, un huevo poche, o en una planta, una sartén, a los 60 grados, ¿qué creen ustedes? ¿Empiezo a tener, que me empieza a quelar la lúmina, o no? Sí, sí, se empieza a cocinar. Exactamente. Ahí lo que pasa es que, hay parte, según las proteínas de la clara, por encima de 60 grados ya empieza a quelar, ya se empieza a solidificar. Pero, cuando está el huevo líquido, se mezcla con la yema, y las proteínas de la yema, la composición de la yema, hace que esta, con la albúmina, coagule, o empieza a quelar, a mayor temperatura. ¿Sí? Entonces, por eso yo me puedo ir unos graditos más. Yo, si aún me voy unos graditos más, estoy ganando tiempo. El tratamiento térmico de la pautorización, es una relación de tiempo-temperatura. ¿Sí? Consiste en someter el alimento a una temperatura, durante un determinado tiempo corto, y rápidamente bajar la temperatura. Ese fenómeno de exposición, por un momento, una temperatura alta, y rápidamente lo bajo, produce un shock térmico que me va a destruir los microoráneos. ¿Sí? Perfecto. Sí. ¿Y no se desnaturaliza la, digamos, la proteína? Excelente. ¿Por qué le es tan alto? Excelente tu pregunta. Yo a lo mejor podría hacer una pautorización más rápida, si me voy a mayor temperatura. Pero, ¿qué pasa? Se me empieza a desnaturalizar las proteínas, tal cual como vos decís. ¿Qué es esto de que estábamos hablando recién? Empieza a quelar, o empieza a coagular. ¿Sí? O sea, el estado de la proteína se empieza a desnaturalizar, empieza a cambiar. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado con esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero que voy a tener una pérdida en la calidad de las proteínas, y aparte, ¿qué pasa si estas proteínas coagulan? Se me va a tapar todo. ¿Sí? Le rompo el aparato. No voy a poder seguir pasteurizando, y de hecho, no se va a pasteurizar tampoco. ¿Se entiende? Entonces, yo voy jugando al límite. Fíjense en que ahí dice, el huevo entero lo puedo pautorizar en 65, 68 grados centígrados. Pero si voy a pautorizar clara sola, epa, no puedo trabajar ya esas temperaturas. Tengo que trabajar como máximo 60 grados centígrados. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se produzca esto que vos decís, Camila. Que no se desnaturalice. Pero recuerden y tengan en cuenta lo que les decía recién. Siempre que yo someto la proteína a un cambio de temperatura, voy a tener algunos cambios. Voy a tener, así sean mínimos, algunas pequeñas neutralizaciones. Por ejemplo, si yo te hablo de... Me voy a la leche, ¿no? ¿Qué pasa? Porque es un ejemplo claro, ¿no? Permítame irme de... Me voy de tema. Hago un paréntesis acá, voy a poner un ejemplo, leche. ¿Qué pasa cuando ustedes calientan leche en un jarrito? Un jarrito de acero, ponen a calentar leche para prepararse un café con leche, a lo que les gusta el café con leche. Y bueno, a los que no les gusta el café con leche, bueno, sí, háganme un ejemplo. ¿Qué pasa cuando ustedes calientan, por más que no lo hagan hervir? Sirven, vas a ir en el jarrito, ¿y qué pasa en el fondo? ¿Qué queda en el fondo? Queda como un precipitado. Exactamente. Queda ahí como una película blanca. Eso, lo dijiste muy bien, muy técnicamente, es un precipitado de proteínas, ¿sí? Hay parte de las proteínas de la leche que se denaturalizan y precipitan. Bueno, ahí tienen un claro ejemplo de que hay una, así sea leve, hay una desestabilización o denaturalización de proteínas cuando vos las sometes a tratamientos térmicos, sobre todo calentamientos. Entonces, ¿qué se hace acá? Se analiza, o sea, ¿cuáles son esos cambios de naturalizaciones? Y se va al límite, ¿sí? Tanto en tiempo como en temperatura. Yo podría esterilizar un producto alimenticio, y poder puedo, pero me voy a quedar sin producto, me voy a quedar sin alimento, porque ¿qué es lo que es el concepto del alimento? Una fuente que proporciona, nos proporciona nutrientes. Si yo esterilizo, o sea, para que me garantizar la eliminación del 100% de la carga microbiana, y le puedo asegurar que me quedo sin alimento, ¿sí? Porque voy a producir una alteración tremenda en todos los componentes y los nutrientes, y sobre todo con mucha pérdida de nutrientes. Entonces, se va, se juega muy al límite, ¿está? En la pautilización, ¿qué tengo yo? ¿Destruyo el 100% de los microorganismos? A ver. ¿Qué dicen ustedes? Los patógenos nomás. Y quedan banales. Exactamente. Voy a destruir, en la pautilización se destruye un gran porcentaje de los banales y alterantes, o alteradores, que ronda el 90%, y prácticamente la mayoría de los patógenos que se lo toma como una totalidad. ¿Por qué te digo prácticamente la mayoría? Porque en huevo no se da tanto, pero en leche sí se da mucho. Si vos partís, y permítame de vuelta hacer el paréntesis, en esto es fundamental, los tratamientos térmicos, partir de una materia prima de buena calidad microbiológica. Si yo tengo una leche que tenga 500 unidades formadoras de colonia, o peor, o que tenga más todavía, por más que yo la someta a pautilización, si yo le hago un recuento después de la pautilización, es probable que la cantidad de unidades formadoras de colonia, de esa leche, me siga representando un valor bajo, obviamente, porque fue pautilización, pero me va a seguir representando un problema, porque voy a tener presencia de patógenos. No es lo mismo que te quede el 0,001% de patógenos de una leche que viene con 500 o más unidades formadoras de colonia, que hablar que te quedó el 0,001% de una leche que te llegó con menos de 150 unidades formadoras de colonia. ¿Me explico? Esto tiene que tenerlo presente en todos los tratamientos térmicos, ¿sí? O sea, si vos lees cualquier teoría, te va a decir que destruye la totalidad de los patógenos. Pero, como hablamos recién, ningún tratamiento térmico te va a garantizar que elimine el 100%, o sea, la totalidad del riesgo microbiológico. De hecho, también tiene presencia de pulgulado, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero, no los vayamos tanto por la tangente, volvamos, tal cual como dijo Facu, ahí tenemos un 90% de destrucción de microorganismos banales o alterantes, que ya vimos que son pocos en el huevo, y la totalidad de los patógenos. ¿Sí? Bien. Algo importante es, yo pausterizo, no tan solo huevo, esto se aplica a todos los productos, yo pausterizo un producto y lo tengo que envasar. O sea, lo tengo que envasar en un envase aséptico, y el envasado también tiene que ser aséptico. ¿Por qué? Porque si no, todo el trabajo y la tecnología puesta en juego la posterización es en vano. ¿Está? O sea, yo pausterizo, ¿y para qué pausterizo? Si después lo voy a contaminar ante envasa. ¿Sí? Bien. Uy, me fui por la tangente, se me está yendo el tiempo. Bien. No, tranqui, seguí bien, Javier, no hay problema. Dale. Permítame, chico, disculpenme. Bueno, lo que pasa es que hay un tema por ahí lindo, lindo de analizar, de ver. Se suele medir la pérdida de proteína soluble, esto que hablábamos recién, que me decía, Micael o Camila era, ya me olvidé el nombre, podemos tener hasta un 5% como máximo, si ya tenemos más del 5% de pérdida de proteína soluble, va a tener que corregir todo el proceso. ¿Sí? Bien.